Vecinos de carril Matus Hoyos en el Bermejo, en Guaymallén, se quejaron por las situaciones de precariedad que viven. No solamente hablaron sobre la falta de agua, sino también por la inseguridad. Hoy por hoy la principal causa de malestar que atraviesan los vecinos que viven sobre la calle Matus Hoyos es la falta de agua. Aseguran que desde el mes de octubre están reclamando en Aixam, pero no le solucionan el tema. Hace bastante tiempo pasa esto, muchos años yo diría, que a esta altura empieza como a bajar la presión. Pero ahora últimamente ya directamente no tenemos agua. Hice el reclamo y sí vinieron de una cuadrilla, pero no me dieron ninguna solución. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para bañarse, para asearse, para ir al baño? Se junta agua cuando, por ejemplo, ahora en el transcurso de la mañana hay un poquito de agua. Juntamos agua en baldes, bidones, con eso nos haciamos y dejamos para hacer la comida. Es así. Bañarse ya, o sea, hay que irse a la casa de algún familiar que no vio por acá. Tenemos que sacar baldes de agua para ir al baño. No es justo, no podemos lavar. Anoche yo le preguntaba a una vecina, ¿tenés agua para lavar? Y me dijo que no, no podemos lavar. Entonces tampoco es tan bueno vivir así. Otro foco de problema que tienen los vecinos es la inseguridad. Hechos delictivos que antes eran menores o casi sin violencia fueron escalando y hoy son con mayor frecuencia y agresividad. Hemos hablado con la policía, hemos tenido reuniones, pero no hemos tenido respuesta. La inseguridad se ha apoderado de esta zona de Bermejo. La casa en día domingo fue violentada, le robaron todo al chico. Ya es la segunda vez que le roban y ya se mudaron. Se mudaron porque no hay respuesta. Ya no es el Bermejo tranquilo de hace muchos años atrás. Entonces necesitamos también que la policía que haga las rondas, que esté permanente, porque realmente lo estamos pasando mal.